Aunque estés con él Aunque estés con él Sigues pensando, sigues pensando No puedes mentirme, yo te como, es como y bien Y sé que Dime si en las noches no extrañas mi cuerpo Y si no sonríes cuando piensas en mí Dime si mi nombre se borró en el momento Cuando te alejaste de mí Tan solo dímelo Tan solo dímelo Dime si no te amas como te amo yo Aunque estés con él Vive los recuerdos En que tú y yo hacíamos el amor Déjame recordarte De esa manera es de morante completa Y me susurrabas al oído mi nena Que tú eras solamente para mí Repito De esa manera es de morante completa Y me susurrabas al oído mi nena Que tú eras solamente para mí Dime si en las noches no extrañas mi cuerpo Y si no sonríes cuando piensas en mí Dime si mi nombre se borró en el momento Cuando te alejaste de mí Tan solo dímelo Tan solo dímelo Dime si no me amas como te amo yo Mientele a quien quieras Pero tú sabes muy bien Que entre tú y yo Todavía está el fuego Y que nunca se extinguió Pues desaparenta de que ya no te importa nada Pero tú sabes Que me piensas en las madrugadas Sigues pensando Sigues pensando Sigues pensando Aunque estés con él Sigues pensando No puedes mentirme Yo te conozco muy bien Y sé que Dime si en las noches no extrañas mi cuerpo Y si no sonríes cuando piensas en mí Dime si mi nombre se borró en el momento Cuando te alejaste de mí Tan solo dímelo Julio César Tan solo dímelo Desde Aitara Music Díselo later Dime si se le ha enter Dime si se le ha enter Aitara Music Aitara Music ¡Sig!